Entre hierba, polvo y plomo vivió siempre desde niño tenía fama de bandido. Su padre fue un traficante que no respetaba a nadie fue el que le enseñó el camino. 15 años tenía Ramiro cuando su padre le dijo vas a llevar este encargo. Con tu vida me respondes, tú sabes cómo lo pones en el condado de Hidalgo. Ramiro cruzó nadando el famoso río Bravo y así llevó aquel encargo. Los compradores del polvo ya lo estaban esperando en el condado de Hidalgo. Pasó la prueba de fuego Para el orgullo del viejo muchas veces cruzó el río Con hierba y caja de parque el polvo empezó a gustarle hasta hacerse drogadicto Su padre le dice un día que droga no le daría Ni mucho menos dinero Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Y ahora por eso me muero Sin darle tiempo de nada sacó su pistola escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Que mismo se disparara En presencia de su madre Que mismo se dispararon De que todo el mundo Con hierba No le daba Pero también se guardó Anteo No le daba Y ya me llaman Que todo el mundo Cerro le daba Cuando le daba Y ya me llaman